Hola que tal streamers, espero que se encuentren muy bien, quiero mostrarles unos overlays que he creado bastante minimalistas, la verdad tener overlays así muy llamativos, a veces los overlays son más llamativos que incluso el mismo contenido y no debe ser así, para mi entre menos es más e incluso muchas empresas como Apple, Instagram y demás han optado en diseños minimalistas para sus logos, pero aquí por ejemplo en OBS tengo este pequeño marquito, mira o sea bastante ligero, muy delgado, unas líneas muy delgadas, igualmente si yo me quiero pasar del otro lado, ahí está sin ningún problema y también quiero comentarles algo, la proporción panorámica que en ese momento estoy utilizando, ustedes la pueden lograr con estas dimensiones, 1920 x 960 amigos, es lo que actualmente se utiliza, se está manejando, así que próximos tips, suscríbanse.